Las empresas de biotonol de maíz están en un serio problema de indefiniciones de política de precio. En realidad la política de precio está definida, venía de la mano del aumento de las naftas. Las naftas aumentaron durante el mes de marzo y ese precio no fue trasladado a la industria biotonol de maíz. Pero el aumento del maíz de los últimos meses, producto del conflicto bélico, hizo que pidiéramos un aumento extraordinario, aunque sea temporario, por el tiempo que durase estos precios altísimos de las materias primas que estamos viendo, tanto para el petróleo como para el maíz. El petróleo también aumentó muy fuerte. De eso se trata todo el problema de stock y quiebres de stock que hay hoy en el mercado, estaciones de servicio, cupos para la carga. Bueno, lo mismo está pasando de alguna manera con el biotanol, la diferencia es que las empresas petroleras tienen otros mercados alternativos que no sean del surtidor. Nosotros vendemos 100% para el blend, para la mezcla que va al surtidor. Todas las naftas tienen 12% de biotanol y vendemos a las compañías petroleras. ¿Ustedes en marzo no tuvieron precio? En marzo, con la suba de las naftas, debería haber aumentado el etanol y ese aumento todavía no se vio reflejado en ninguna resolución de la Secretaría de Energía. Estamos esperando que eso ocurra. Indudablemente, bueno, alguna razón interna habrá por la cual no se produce la salida y eso genera incertidumbre, genera zozobra en el sector porque estamos entregando sin precio. Eso atrasa todos los flujos de fondos de cualquier empresa. El productor que nos vende maíz lo quiere cobrar, por supuesto. Y bueno, eso genera incertidumbre que nos está llevando en el mes de abril a tener que parar las operaciones si no hay un cambio.